¿Jomer? ¿Jomer? Pero tal y como está la vida, ¿quién va y se deja la lámpara encendida? Estoy de puta madre. ¿En qué andas te metido? Bueno, bueno. Pero este se habrá en coca. ¡Quieta! Nadie va a morir, Marge. Tengo algo que contarte. Llevo mucho tiempo pasando hambre por ir a bares con una tapa que da mucho asco y estoy hasta las pelotas, Marge. ¿Pero qué dices, homie? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy comamos y bebamos y manchemos y volvemos y manchamos y manchamos y volvemos.